Inició el periodo de clases correspondiente al ciclo escolar 2021-2022. En el caso de las clases presenciales en esta ciudad capital, la única escuela que abrió en ese sentido fue la Escuela Federalizada Preparatoria Nº 2 de aquí de la capital. La Escuela Federalizada Nº 2, licenciado Aniceto Villanueva Martínez, inició el periodo escolar 2021-2022 con clases presenciales en esta ciudad capital. La directora del plantel, Norma Morales González, explicó que es un programa piloto. Esta escuela inició las clases con la presencia de los alumnos que están en un curso propedéutico y los de nuevo ingreso. Clases presenciales, pero nada más es el curso propedéutico, que está nada más realizado para los alumnos de primer semestre. Es un plan piloto, se le propuso al subsecretario de Educación Media Superior y Superior, el licenciado Ezequiel Flores Durán, le propusimos por parte del personal de la escuela que queríamos esta prueba piloto para saber qué tan preparados estábamos para este regreso a clases presenciales. La directora del plantel agregó que el ingreso de los estudiantes es de 218 alumnos, divididos en dos turnos de 109 cada uno. Además expresó los protocolos de sanitización que se estarán llevando entre los dos turnos. Es un plan piloto, se le propuso al subsecretario de Educación Media Superior y Superior, el licenciado Ezequiel Flores Durán, le propusimos por parte del personal de la escuela que queríamos esta prueba piloto para saber qué tan preparados estábamos para este regreso a clases presenciales. Son alrededor de 218 alumnos, ahorita primera, vamos a decir, se están manejando dos turnos, es de 8 de la mañana a 10 y media, ahorita va a salir la primera parte, que son 109 alumnos, los recibimos antes de las 8 y ahorita si se fijan ustedes ya se están moviendo, porque salen ahorita 10 y media a unos, son 109 y vamos a recibir la otra tanda a las 11, que son otros 109 alumnos. Tenemos ese lapso de media hora porque se están sanitizando los salones, ya las instrucciones están de limpieza del banco, de la mesa del maestro y si se puede, no creo que esté el aula sucia porque los papás mandaron a sus hijos bien ordenaditos. En este regreso a clases, la directora del plantel aclaró que los alumnos que reingresarían en este periodo sería de forma voluntaria. Definitivamente los papás ya lo saben y pues se han cansado por ahí de decirle a los medios que es voluntario y nosotros igual estamos acatando esa indicación. Lo que sí les puedo decir es que se mandó por ahí una encuesta a los alumnos de nuevo ingreso y a los alumnos que ya están en tercero, que van a tercero y a quinto y el resultado que obtuvimos fue que el 72% de los alumnos dijeron sí quiero regresar. Nos quedaba ahí una duda con los papás, dijimos van a decir no, no, resulta para nuestra sorpresa que el 61% dijo sí. Entonces, ante eso, ¿qué podemos nosotros también hacer más que hacer nuestro trabajo, verdad? Desde la capital del estado, Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, en Canal 10.1, en Contraste la Noticia.